En este pesebre hay cosas bonitas, están los pastores con sus ovejitas. En este pesebre el mundo es bonito, todo va en su sitio, acomodadito. Ojalá que un día, como en el pesebre, todos los humanos vivamos alegres con la luz del día. Y en la nochecita, con la mansedumbre de las ovejitas, todo en armonía. La Virgen que reza, y la paz circunda, la naturaleza. La Virgen que reza, y muchas casitas chiquiticas de cartón. Ah, y una fuentecita y de camellos un montón. Ah, y una mula echada con su torito marrón. Ah, y la Virgencita y su niño como un sol. Igual que la estrella, de la mañanita. Igual que la estrella, de la mañanita. Y el niño divino, que viva, que viva.